El Consejo Provincial de Trujillo, de través de emergencia a la infraestructura deportiva municipal, una comisión especial, elaborará un informe sobre los recintos en 15 o 30 días. Por unanimidad se declaró en emergencia la infraestructura deportiva y recreacional que está bajo la administración de la Municipalidad Provincial de Trujillo. El Pleno del Consejo también aprobó la creación de una comisión especial multipartidaria, presidida por el regidor Raúl Lozano, para que elabore un informe sobre la situación de los recintos deportivos. En la lupa de la Comisión Especial Multipartidaria estará el Complejo Recreacional Arrinconada, el Complejo Manciche, la Casa de la Juventud y la Ciudadela Deportiva Mochica Chimú, entre otras. El alcalde interino de Trujillo, Andrés Sánchez, dijo que la mayoría de recintos está en malas condiciones, luego que fueron cedidos en uso los comerciantes informales por la pandemia de la COVID-19. Todos los escenarios donde la Municipalidad le dijo a nuestros hermanos comerciantes de Prujillo, que van a consultar a seguro de los recintos, hoy día realmente va a significar con ustedes ese inicio de la Ciudadela Deportiva Mochica, es una inversión muy larga y seguramente la Comisión va a asegurar los recintos y va a acercar a los recintos de Prujillo, para poder recuperar en mediano a largo plazo nuestras instalaciones de todos los días. Andrés Sánchez le deseó éxitos a la Comisión Especial, que también estará integrada por la regidora Olga Cribilleros, el regidor Luis Bahamonde, Noé Anticona y André Gallo, cuando retome sus funciones porque está de licencia.